Es el que llora por mi insulto. ¿Dónde está esa? Y dímelo a ti una vez si no quieres conocer a Mojada. Te juro que no tengo idea, Julio. No sé, Jesús, pero en su comprecho con ese infeliz peor que no te conviene en él. Estás empeñada en robar la bola de tu hijo. ¿Qué? Si Rafael te lo harás, quisiera que quizás sí estaría aquí. Pero por favor, se la pasa en el pueblo, sino cualquier otra cosa. Mira, pues no hay nada. Te lo he escrito ahorita, que... Pues aprovecho que no viste fuerte. De todas maneras no tengo que decir. ¡Ale fin de semana! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.